Música Un poquito a la izquierda alante Bien, bien Un poquito, un poquito y elegante Otro poquito más a la izquierda alante Fijando la caída al derecho, eh Música 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 Ahí, ahí con toda mi alma Música 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 Ahí flotando Música 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 Seguimos fijándose derecho, eh Música Música La cañita y elegante, hijo Música vamos a la derecha adelante un poco otro poquito más, Pablo, bien más ¿cómo vas? ¿cómo vas? finito, eh Pablo, Pablo seguimos tirando el derecho, eh bien, bien, bien bien, bien Bien trabajado, anuncia Paco Reguera este paso de misterio concebido por Antonio Castillo Las Truces han visto a Judas besando al señor, le han visto a la cintura colgada a esa bolsa con las monedas de la traición y están viendo una agropoción musical debidamente formada y uniformada tocando detrás de este paso de misterio que seguro nos va a conmover en la campana de Sevilla Hemos escuchado el himno de San Antonio por esta magnífica agrupación musical que dirige Miguel Muñoz Serna y Rafael Núñez Simón bajo la dirección musical de Emilio Muñoz Serna Nos ha ofrecido la cabeza caliente un plano, me lo ha comentado Esteban, en el que se veían las palmeras de la Plaza del Duque de fondo parecía que formaban parte del paso, estaba en el monte de las palmeras, en el monte de los olivos Una imagen preciosa Qué bonito Nazarenos de Paso de Cristo, ahí lo tienen, morado el antifaz de en terciopelo, túnica de merino y un hermano de la hermandad, seguramente formará parte de la priostía, que va a ir encendiendo el paso y que va echando una mano, ¿verdad? Y el apostolado de Antonio Castillo Las Truces y el olivo y un paso que ahora ya verán por aquí, como va a repartir mucha bendición con ese Cristo, con los brazos abiertos y una hermandad, queridos cofrades de la redención, enhorabuena que se presenta un año más con su puntito de crecimiento, con sus ganas de hacer las cosas bien y de aniversario, Esteban, qué alegría, van a hacer un regreso inolvidable 50 años de la primera salida procesional bajo palio de la Virgen del Rocío por este motivo, ya hemos comentado con anterioridad que la Virgen, esta cofradía, tirará por los jardines de Murillo hacia el antiguo templo de Santa María la Blanca para llegar a Santiago Verísimo también el esorno floral de este paso y portentoso, desde mi modesto punto de vista, también el canasto realizado por los hermanos caballeros Un misterio de olivo, que en Sevilla lo tenemos, también lo podemos ver en algunos días como también el jueves santo, por ejemplo, en Montesión y que aquí es muy, muy característico en esta hermandad que hoy, por desgracia, abre el lunes santo Porque el día que está, ahora mismo estaríamos viendo el final del cortejo de la Virgen de Rosario, entrando la calle Sierpe No me cansaré de decir, José Antonio, ayer creo que lo recordamos unos minutitos pero creo que lo merecen otra vez que las vísperas de Sevilla han sido muy brillantes que, ojo con el crecimiento de algunos colectivos que se están haciendo las cositas bien y que gracias a Dios todo salió y entró en orden y que han sido, insisto, tanto el viernes de Dolores con alguna novedad importante, ¿no? como el sábado de Pasión, han sido días muy hermosos para rematarlo con un domingo de ramos también en el que fue todo en orden, ¿no? La única anécdota, vamos a llamarla en negativa aunque no es así, es que no ha salido hoy al polígono pero desde el viernes pasado la Sevilla-Cofrade debe estar contenta, ¿verdad? Sí, hemos vivido unas vísperas muy gozosas tanto en las salidas procesionales que ha habido tanto el viernes de Dolores como el sábado de Pasión como los cultos externos que las hermandades, muchas de ellas del casco histórico han estado haciendo, ¿no? Últimamente, ¿no? Pues los vías crucis esa salida, los traslados a sus pasos hemos estado disfrutando de unos días realmente fantásticos es verdad que cuando se sale a la calle pues ya se empieza a jugar con otros valores, ¿no? como es el meteorológico y hemos tenido unos días bastante tranquilos también con la llegada de Pasión y Muerte como nueva hermandad de Penitencia Triana bueno, pues estamos muy contentos de las vísperas que hemos tenido y de ese primer día del Domingo del Ramos y ahora tenemos que disfrutar de lo que nos queda que seguro que es mucho y bueno Bien, gracias José Antonio ahí está el paso de misterio redención, beso de Judas a punto de concluir el duque estamos en directo en Tele Sevilla participe en Facebook oiga, por favor Virginia y la página web también importantísima que ahí está todo lo que llevamos dentro nosotros lo volcamos en esa web telesevilla.com La Cruz de Guía de Santa Ana está ya en la calle Rioja muy cerquita de la Plaza de la Campana cuando también tenemos que lamentar un suceso que ha ocurrido en Triana alrededor de la hermandad de San Gonzalo cuando se estaban tirando unos pétalos a los pasos de la hermandad se ha caído una barquesina de un balcón dándole a una mujer y está siendo atendida por el 061 es una noticia de alcance desde aquí, desde Tele Sevilla iremos informando de la evolución de este herido cuando la hermandad de San Gonzalo estaba en Triana Estamos en directo muchas gracias Virginia por todo telesevilla.com y en Facebook también todo lo que siente todo lo que usted quiere decir ahora en este momento del lunes santo en este 18 de abril que nos está robando el corazón escuchen, vean déjense llevar y sobre todo se meten ustedes con el pecho abierto en las manos de ese señor ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 En directo. Acaba de detenerse. Está usted viendo Tele Sevilla. Se ha detenido el paso de palio con María Santísima del Rocío, que ha llenado de luz y de esperanza este lugar de la ciudad más hermosa del mundo. Seguramente a esta hora Carlos Jiruela sabe que se va a cumplir su sueño. La Virgen del Rocío va a atravesar de nuevo de norte a sur el alma de la ciudad. Lo va a hacer en breve momento. Los cofrades de esta hermandad han cumplido su tiempo, Esteban. Por supuesto que sí han cumplido su tiempo porque... Son menos diez. Son las seis menos diez en la plaza de la campana. La Cruz de Guía de Santa Anobeba está esperando ya también que cruce los músicos de las nieves de olivares por ese punto para poder iniciar también la carrera oficial. Un día, un lunes santo muy raro, Víctor. Hemos tenido incertidumbre a la hora de salir. El sol sale de vez en cuando, hace calor. En fin, yo creo que un lunes santo, por lo menos la sensación que yo tengo, bastante raro. Pero atención que la noche va a ser fresquita, ¿eh? Sí, sí, dale impresión. Bueno, les espero un Facebook. Yo no quiero que me diga lo que piensa, sino lo que siente, ¿eh? Yo le espero ahí. Vamos a escuchar en directo, Tele Sevilla. Montería de Minsk. ¡Gracias! 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 Se acaba de interrumpir la marcha que interpretaba la banda de la Nieves de Olivares tras la Virgen del Rocío en la Plaza de la Campana. Después de interpretar la marcha Rocío Sí, Rocío se ha hecho desde el Frontier dos veces Para poder arrancar Después hemos escuchado la marcha completa Y anteriormente se estrenó Rocío, tu divina, gracias de Úrsula Torres Venga de frente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!